Todo esto está muy abierto Todo esto tiene que ir más adentro Vale, cerrar el tensor hay que cerrarlo Hay que cerrarlo a tope para que el resorte sea más fácil ponerlo Cuanto más cerrado, más fácil tiene el resorte Vale No, 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 va al revés Aquí te toca la rosca Sí, al revés Sí, al revés Como bueno, la veamos regular como la otra Que no sabemos, ¿no? ¿Están pasando por sl ăn? ¿Está cerrando o abriendo? Abrir cuesta, porque el resorte es a la de ella. Vale, ya me lo haces con el dedo, como antes. Así más fácil. ¿La risa? Ah bueno, la otra está fácil. Después ya tenemos que ocultarles con su laponcito y su... y su rollo echarle y limpia freno. De un buen jugador, de un buen entrenador, de una buena gestión. Espera, pongo un paño aquí abajo. Pongo un paño aquí abajo. Pongo un paño aquí abajo. Tampoco tiene tanta. Pongo un paño aquí abajo. Pongo un paño aquí abajo. ¡Vamos a ver! ¿Cuánto tiene? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué! en la misma altura, palo en la misma altura, palo ¡Suscríbete!